El Consejo de Competencias evaluó el avance de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Jorge Martínez, miembro del organismo, admite que la competencia de tránsito tiene problemas. Hemos revisado el tránsito, ahí tenemos algunas dificultades. No es menos cierto que esta es una competencia que está en la Constitución para los municipios. El principal tropiezo es el económico. Cierta transferencia de recursos tiene que volverse mucho más efectiva. Hay una cifra que está fijada para los 220 municipios. Esto es en un caso 25 mil y 50 mil dólares. Estos recursos son la base para la planificación del tránsito en las ciudades que deben asumir esta responsabilidad de manera obligatoria. Caso contrario, ¿con qué recursos se les puede exigir que contraten un técnico que mañana sea quien asesore, determine temas en materia de tránsito, de planificación y de movilidad? Por otro lado, Martínez refirió que entró en análisis la competencia de vialidad. Esta es una competencia muy importante, me permito reconocerla. Allí se delimitará exactamente las responsabilidades de cada quien. Se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales. Para que ya no haya este ping-pong de que llega una comunidad, va al municipio y le dicen, no, esta es una vía provincial, vaya al gobierno provincial, el gobierno provincial les regresa. Esta competencia será sancionada en los próximos días. Con esto no habrá pretexto para evadir responsabilidades, apuntó. Delimitará con precisión hasta dónde es responsabilidad del municipio, qué es responsabilidad en la vía del Estado, qué del gobierno provincial y cuál es el papel de las juntas parroquiales en el tema de la vialidad. Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.